¿Conoces o has pasado por el túnel de Altamira, camino a Puerto Plata? Originalmente fue un túnel del ferrocarril central dominicano. Cuando dicho ferrocarril desapareció, en la década de 1950, el túnel fue ampliado y preparado para el tránsito de automóviles. La construcción del túnel ferroviario supuso un reto de ingeniería en aquella época, finales del siglo XIX, debido a que se hizo a base de fuerza humana y dinamita, sin el auxilio de maquinaria pesada, y sorteando una cadena montañosa de importancia. La cordillera septentrional. El túnel, más tarde conocido como la cumbre, sería el único túnel de ferrocarril que ha tenido el país, sin contar los kilómetros de vías subterráneas del metro de Santo Domingo. Además es uno de los puntos de mayor altitud por donde alguna vez ha circulado un tren en República Dominicana. Fotografías. Archivo General de la Nación. La imagen a colores del año 1974. Te invito a suscribirte para más novedades.